Temprano Quiero enseñarles hoy Por eso es que no me olvido Lo que he sido y lo que soy Por lo menos hoy Con gusto me iré al trabajo Aunque mi labor Empiece yo desde abajo No voy a dejar Fainas a la mitad Si hoy lo puedo terminar Sin pensar en lo que gano Por lo menos hoy Seré como otro cualquiera Como el gran señor O como el que hará la tierra Gracias voy a dar Por vivir en libertad No estar en un hospital O dentro de una trinchera Por lo menos hoy Quisiera ser misionero Y a la juventud Predicar con el ejemplo Ser padre ejemplar Con mi hijo poder hablar Enseñarle que al hogar Se respeta como el templo Por lo menos hoy Pensaré que no hay tiranos Y que hay igualdad Entre los seres humanos Que ya no hay terror Ni de la guerra el horror Que la paz del salvador Nos dure por muchos años Que no hay en Perú Muchos niños como tú Viviendo en la esclavitud Y muriendo en los pantanos Y que vale más Darles libertad y paz Que el diamante que hoy estás Resumiendo entre tus manos Y que la paz del salvador Nos dure por muchos años Y en el mundo entero Y desde San Miguel La onda musical del salvador Onda espacial Y que la paz del salvador Enseñarle a mi hijo Que la paz del salvador Y que la paz del salvador ¿Por qué? Gracias.